Y es que lo cierto es que aunque la ciudad de Nueva York realmente no se asienta sobre un gran sistema de fallas como la de por ejemplo San Andrés en California, los terremotos son posibles y el riesgo aumenta debido a la densidad de población de la ciudad. Y vamos a conversar sobre el tema con Darío Rivera, ingeniero especialista en sismos. Muy buenas tardes, bienvenido Darío. Andrea Iborca, estoy a sus órdenes. Darío, se han registrado temblores en el pasado en Nueva York y en esa región en general, sin embargo, han sido de menos intensidad. En el año 1884 se registró en Nueva York uno bastante significativo de magnitud 5. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. ¿Cuán inusual es un terremoto magnitud 4.8 como el que ocurrió el día de hoy? Bueno, este tipo de movimientos es importante señalar que por lo regular se generan por fallas locales, fallas geológicas, que desde luego no es lo mismo a una actividad tectónica, como bien señalaban hace ratito en cuestión de la falla de San Andrés, que ahí sí es una actividad un poquito más brusca en el cual genera aceleraciones de mayor demanda en las estructuras. En este caso, lo que ocurrió en Nueva Jersey parece ser que apunta hacia una falla local, una falla geológica, que se caracterizan por tener magnitudes bajas, pero también hay que reconocer que son de poca profundidad y eso es lo que genera una intensidad muy local que es perceptible a cierto radio de distancia y en consecuencia en unos cuantos segundos que es muy perceptible por la comunidad. Y señor Rivera, a mí me gustaría preguntarle porque precisamente hay un estudio que se realizó en el año 2008 por la Universidad de Columbia que dice que realmente las probabilidades o las posibilidades de que el área de Nueva York sufra un sismo de magnitud entre 6 o 7 realmente es mucho mayor de lo que se pensaba, pero esto es curioso porque realmente Nueva York no se encuentra sobre un sistema de fallas tectónicas, entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, efectivamente cuando tenemos movimientos presuntamente de baja intensidad tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, creo que aquí será muy relevante estar muy al pendiente de los estudios que se hagan sobre los efectos de sitio que se tienen allí en esa zona de Nueva Jersey para hacer el análisis en principio a qué se debe esta falla geológica y en consecuencia qué tanto se pueda ir propagando. Digo, no sabemos a ciencia cierta si se trata bien de un mecanismo geológico por un agrietamiento local o alguna placa tectónica, que digo eso, la verdad, yo lo descartaría. Sin embargo, pues esas fallas geológicas sí pueden estar presentes en zonas aún de una inquietud sísmica no comparable como la que se tiene en California. Usted como experto, ¿qué opina? ¿Pudieran registrarse réplicas el día de hoy, incluso en los próximos días allí o en otras localidades cercanas? Estaba viendo algunos reportes de que posiblemente se registró una réplica de magnitud 2, pero eso aún está por confirmarse. Bueno, las réplicas siempre son posibles, toda vez de que ante cualquier falla local que se tenga vienen los acomodamientos de las capas del suelo. Por ejemplo, en la Ciudad de México también se ha tenido ese tipo de movimientos, los famosos micro sismos, y se pueden tener durante varios días estas réplicas de los movimientos. Entonces, en el caso de Nueva Jersey, no sería la excepción, y probablemente sí se tendrían más réplicas con estos movimientos de baja intensidad. Claro, la pregunta sería también saber cuán preparadas están estas ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que definitivamente son lugares muy poblados, con estructuras realmente muy antiguas también en los edificios. ¿Cree usted que ciudades como Nueva York podrían soportar, como decía el estudio de Colombia, terremotos, sismos, movimientos telúricos de entre 6 y 7? Bueno, ahí también creo que algo muy importante es qué tan actualizados están los reglamentos de diseño. Digo, regularmente cuando se tiene en el registro este tipo de movimientos, inmediatamente se tiene que revisar la norma correspondiente para valorar si los edificios están diseñados para resistir este tipo de intensidades. Por lo regular, aún siendo en zonas que no son de alta sismicidad, siempre se considera un cierto porcentaje de intensidad sísmica con base en los registros históricos que se tengan. Entonces, ante este movimiento que se tuvo el día de hoy, seguramente las revisiones se harán de manera inmediata a efecto de valorar si con este movimiento que se registró, que seguramente si la resiste, tal es así que ahí están de pie. No obstante, para prever a futuro, con base en estos estudios como los que los desarrolló Colombia, creo que sería muy interesante tomarlos muy en cuenta para poder prever estas situaciones a futuro. Y evidentemente esto es algo que está corriendo por las redes sociales porque curiosamente esto sucede cuando estamos, pues podríamos decir, a pocos días de que suceda ese eclipse total de sol que casualmente también va a verse desde la costa este de los Estados Unidos. ¿Podríamos decir que habría alguna relación o son totalmente teorías infundadas? Para responder a muchas personas que están preguntándose eso hasta ahora en sus hogares. Bueno, de momento se puede decir que son teorías infundadas toda vez de que todavía no existe forma de predecir los sismos. Hay intentos de hacer estudios, eso sí, y propiamente estamos hablando que universidades importantes de los Estados Unidos están haciendo ese tipo de estudios, tratando de buscar alguna correlación con ciertos fenómenos, con cierta posición de la Tierra frente al Sol y todas estas cuestiones de ley de atracción gravitacional, pero todavía de momento no hay nada sólido que se pueda acreditar de que ocurre por la ocurrencia de cierto fenómeno. Pues Darío Rivera, doctor en Ingeniería con especialidad en Ingeniería Sísmica, muchísimas gracias por su tiempo y por responder nuestras preguntas aquí en la edición Mediodía. Feliz tarde. Gracias y sigo a sus órdenes. Gracias.